Gigi Hadid ha manifestado que quiere que Sin siga estando en su vida a pesar de toda la pelea con su madre. Hello speakers, ¿cómo van? La pelea que ha habido en la casa de los Hadid ha sido una de las noticias más sonadas esta semana, pues a pesar de que dicho incidente habría pasado a finales de septiembre, se supo hasta esta semana que la mamá de Gigi, Yolanda, había decidido imponer una denuncia en contra del cantante. Pues recordemos que todo sucedió cuando la modelo estaba fuera de casa por temas laborales y en ello llegó Yolanda a la casa de la pareja sin previo aviso, lo que pareció enojar mucho a Sin, pues algunos rumores afirman que Yolanda quería vender algunas fotos de la pequeña Kai sin permiso ni de Gigi ni de Sin, lo que hizo que entre la familia existieran algunos roces. Según los documentos a los que tuvo acceso TMZ, después de que Yolanda entró a la casa, Sin actuó violentamente no solo diciendo groserías, sino que también la cogió duro y la empujó contra un tocador de la casa, lo que generó que ella se angustiara y por supuesto que le generara dolor. Pero eso no es todo, porque el cantante llamó a Gigi para decirle que estaba pasando y tratándola mal y de forma grosera le pidió que tomara medidas frente al asunto. Debido a todo esto, la pareja decidió finalmente llevar su relación a su terminación, pues parece que después de lo que sucedió no solo se reveló la relación tan quebrantada que tienen como familia, sino que también Gigi no permitirá más faltas de respeto frente a ella y su familia, pues no es la primera vez que sale a relucir un comentario sobre que sí no trata de forma correcta a la modelo. A pesar de ello, ha confirmado que su hija Kai necesita un padre y por ello mismo ha decidido que él estaría de forma participativa, como debe ser en la crianza de la pequeña, afirmó una fuente cercana a la pareja. Yolanda no se ha manifestado respecto a todo esto públicamente, sin embargo, por las fotos que comparte constantemente en su cuenta de Instagram, suponemos que la situación no ha sido fácil, pues a pesar de no tener que alejarse por obligación de su pequeña nieta, es obvio que habrán cosas que tendrán que cambiar. Además, la presión que ha tenido Yolanda ha sido gigante, pues muchos de los fanáticos de Cien han comentado de las fotos de Yolanda hasta el punto que ha tenido que desactivar los comentarios de la mayoría de sus fotos. Así que, speakers, déjenme saber qué piensan de lo que quiere Gigi. ¿Están de acuerdo? Los leemos y no olviden suscribirse a este canal para estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento y lo más viral. ¡Suscríbete al canal!